Elion necesita, como casi todas las empresas de nueva generación, nuevas tecnologías y en el mundo digital, necesitamos talento joven, transgresor, fresco. Nosotros tenemos una colaboración con UTAD en donde tenemos un centro que es oficial, que es reconocido. De hecho, un poco como cuando en Estados Unidos tienes una universidad y los americanos identifican rápidamente empresa y vínculo con universidad. Este es el mismo ejemplo. Yo creo que en Europa no creo que exista otra estructura igual. Les dota de una estructura, de un rigor académico que nos da una garantía de que esta gente es brillante. La gente que viene en prácticas es gente que se quiere comer el mundo y eso lo vemos todos los días y eso es maravilloso. Sabe trabajar en equipo, sabe trabajar en una empresa porque hace prácticas. Hay gente que viene muy joven y si les ayuda, si les canalizas esa energía que tienen, los resultados son muy, muy buenos. Por lo tanto, es un win-win para los dos. Todos han participado y cada granito en una película de estas que la tenemos medida al milímetro, cada granito es crítico. Los alumnos creo que inmediatamente aterrizaron y se dieron cuenta que estaban trabajando con un director de la vida real, Javier Féser, persona conocida, estaban trabajando en una empresa que es también la vida real, que las cosas que estaban decidiéndose eran reales y que además es que están saliendo en una peli que va a salir en breve. Hay más demanda del mundo de animación, por lo tanto va a haber más producciones y en consecuencia hay más gente trabajando en ese entorno. Es lógico que nosotros lo que queremos es filtrar ese talento que de vez en cuando aparece por ahí, que quieres asegurarte que lo retienes y que lo puedes gestionar bien y que crece. ¡Gracias!